Se emitió un reporte al 28 Ayuntamiento de San Ero, Colorado, en el que señalan la actividad de un horno ladrillero dentro del ejido Lagurita, a pesar de haber sido prohibido por el gobierno municipal. Ante esto, el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge René Arceflores, comenta que se conoce la identidad de la persona, ya que al parecer ha sido notificada en tres ocasiones y en una de estas se incorpora un estampado de clausura. Este ladrillero en particular definitivamente no ha querido ni acatar ni aprovechar las buenas oportunidades que estamos tratando de generar para los ladrilleros, ni ha querido acatar la ley por casi que un mero capricho, lo pensaría yo. Esa es la persona a la que hemos estado yendo constantemente, no es la primera vez que tomamos una acción en ese predio, me parece que es la tercera ocasión en la que llegamos ahí a tener que hacer nuestro trabajo, como lo marca la ley y como nos lo exige la ciudadanía. Menciona que dicho ladrillero es el único usuario que ha permanecido renuente ante el desalojo del lugar, lo que puede provocar que por medio de la ley, Desarrollo Urbano y Ecología acuda al lugar para derribar por completo el horno, que provoca la contaminación ambiental mediante la justificación legal previa. Ante esto, el director de una escuela ubicada en el sector declara que le extraña el hecho de que esta actividad se siga realizando a pesar de haber sido prohibida, por lo que pensará en realizar un documento describiendo la situación. Pues sí pensaba o pienso comunicarme a ayuntamiento para que le den seguimiento a este problema y se acabe el problema, ya que ya no existe. Declara que el humo se ha introducido en las aulas que afecta a los 179 menores que componen el plantel. Sin embargo, aunque describe que es la primera vez que ha sufrido esta situación, expresa que los vecinos del lugar han comentado en varias ocasiones, el ladrillo realiza su actividad en diferentes horarios, por lo que el ayuntamiento municipal tomará las cartas en el asunto para resolver de una vez por todas la quema de ladrillo. Julio Espinosa, Meganoticias.